El Club Social Deportivo Municipal anunció la llegada de dos nuevos refuerzos para la temporada 2023-2024. Un jugador nacional y un extranjero reforzarán la defensa roja. El jugador nacional es César Raúl Calderón Hernández, de 28 años, procedente del Club Cobán Imperial, fue campeón con los cobaneros en el torneo Apertura 2022. Su posición es defensa central y lateral derecho. El otro refuerzo es Edgardo Isaac Pariña Winter, de 21 años, originario de Ciudad de Panamá. Es defensa central, llega procedente del Club Deportivo Universitario de la Liga Panameña. Pariña ha estado un proceso sub-21 y actualmente es convocado en la selección mayor de su país. También el cuadro rojo anunció la salida de los siguientes jugadores. José Rosales, Matheus Gaitán y Estuarto Sican. Los tres estarán de préstamo con el Deportivo Chinabajul Huewe para la siguiente temporada. La otra baja es el delantero Isaac Acuña Sánchez, quien llegó como refuerzo en el torneo Apertura 2023, pero solo anotó dos goles. ¡Suscríbete al canal!